Bueno, Juan, ¿con qué expectativas encaran un partido tan importante como el de mañana? No, la verdad que con la mejor confianza, sabiendo que este es un partido de vuelta, jugamos contra un rival importante, y bueno, también tenemos que disfrutar un poco porque esto es histórico para el club, para nosotros, y hay que aprovecharlo. ¿Qué cosas crees que nos han venido haciendo bien en estos partidos y que a partir de mañana deberán cambiar? No, el análisis que hicimos de estas dos fechas fue que tuvimos un partido malo contra Lanús y un muy buen partido contra Boca. Lástima que las cosas no nos están dando y bueno, por eso que perdimos. El otro día creo que no se puede calificar por el partido, así que hay que seguir trabajando, necesitamos un triunfo para agarrar confianza y bueno, vamos por eso. ¿Pensando en Vélez que te pidió algo en particular, Ricardo, o no? No, nosotros vamos a intentar hacer el juego que siempre trabajamos, sabiendo que es un rival similar a Lanús, que maneja muy bien la pelota, que la controla, que tiene paciencia y bueno, tendremos que nosotros estar bien duros, bien juntos para no dejarle lugar a ellos y seguramente cuando agarramos la pelota lo podemos lastimar porque es un equipo que no le gusta que lo ataca. Gracias y suerte para mañana. Muchas gracias.